Me amo, hoy me amo, hoy me acepto si soy yo Me amo, hoy me amo, hoy me acepto si soy yo Quito lo que pesa y me acepto como soy Hoy me beso y me amo, imperfecta si soy yo Hoy estoy completa y nada me falta y de las cenizas yo vuelvo a nacer Me amo hoy como nadie me ha sabido más Tengo todo lo que quiero ser y soy todo lo que necesito Me amo hoy como nadie me ha sabido más Tengo todo lo que quiero ser y soy todo lo que necesito Siembro en el barro con mis puños del dolor Nacer de la tierra con cada lágrima una flor Hoy estoy completa y nada me falta y de las cenizas yo vuelvo a nacer Me amo hoy como nadie me ha sabido más Tengo todo lo que quiero ser y soy todo lo que necesito Llevo cicatrices pero sigo volando y nada me puede parar Inquebrantable, imparable Soy música, soy música, soy amor, eso ya no La vida de la vida de la vida Mujer, 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 mujer Me amo, ay, me amo, hoy me hace así, soy yo Oh, ay, ay, yo, ay, yo, ay, yo Ay, yo, ay, yo, ay, yo I know